Y cuando suena la música de Rage Against the Machine, es porque tenemos a Don Mauricio Daza y la Franja de Daza. Obviamente, aquí estamos. Con más rabia que te gusta. Hoy día Rage Against the Machine está más vigente que nunca, dado lo que está pasando en Estados Unidos. El himno, lo himno de Estados Unidos, ¿no? El repertorio completo de Rage. Así es, parece que la rabia en contra de la máquina se desató con todo durante las últimas semanas y parece que va a seguir. Oiga, viste que nosotros siempre le copiábamos a los gringos, ahora ellos no están copiando a nosotros. Viste que Donald Trump quería sacarlo al ejército. Si los gobernadores no imponen el orden, dice yo voy a sacar el ejército a aquellos estados donde no quieren imponer el orden como corresponde. Sí, bueno, esto sea... Mira, eventualmente sí puede, pero esto sea además en un contexto. Hay que recordar que toda esta situación se generó, el fósforo finalmente que encendió este polvorín fue la muerte de George Floyd, que es un afroamericano que había quedado asempleado hace poco y que fue a comprar una cajetilla de cigarrillos a un local. Y en el local la persona que atendió dijo que el billete de 20 dólares que le había entregado para comprar la caja de cigarrillos era falso. Y ahí se inició un operativo policial que terminó finalmente con un arresto que fue brutal. Floyd en el suelo, inmovilizado por parte de un grupo de policía. Finalmente, y esto es la imagen que generó mucha ira, se veía como él estaba diciendo que se estaba ahogando, que por favor lo soltaran un poco. Y él se hizo respirar, decía. Dijo, I can breathe. Se transformó en un verdadero lema. Sí, rayado. Y finalmente estuvo ocho minutos inmovilizado hasta que perdió la conciencia y murió. De hecho, la autopsia oficial, que ya se conoce, califica esa muerte como un homicidio. Entonces, esta es una situación que encendió obviamente la situación de injusticia, sobre todo en el ámbito racial. Fíjate que la BBC recopiló un conjunto de estadísticas. Solamente para citar, una persona negra tiene 3,5 veces más probabilidad que las personas blancas de morir en manos de la policía cuando no están atacando ni tienen un arma. Una persona negra adolescente tiene 21 veces más de probabilidad de morir que los blancos por agente de la policía. Uno de cada mil negros en Estados Unidos muere a manos de la policía. Entonces, acá hay un problema estructural que no solamente se da respecto de, obviamente, el trato policial, sino también estamos frente a un problema social. Los segmentos más pobres en Estados Unidos son personas afroamericanas y ellos también están muy golpeados por la situación del COVID-19. Entonces, eso también generó esta protesta que son masivas. Estamos hablando de más de 40 ciudades que están en toque de queda. Me gusta esa aseveración que tú haces, que fue una mecha en un polvorín. Porque, obviamente, aquí hay procesos sociales que se van incubando, como en telequia, si tú quieres. Lo que ocurre el 18 de octubre no es por los 30 pesos. Lo que ocurre en Estados Unidos va más allá de este asesinato cruel y puesto también en las redes sociales para todo el planeta. O sea, hay un sentido incubándose también que tiene que ver con la exclusión, que tiene que ver también con lo que tú acabas de decir, el aprovechamiento de una clase sobre otra o, en este caso, de una raza sobre otra también. Claro, eso genera, obviamente, un panorama de injusticia. Muchas veces la desigualdad pasa desapercibida. Porque, claro, hay un periodo de latencia donde no ocurre nada y las personas que tienen el poder para los efectos de poder, de alguna manera, cambiar esa situación muchas veces se benefician de esa desigualdad. Entonces, parece que no es un buen negocio. Ahora, en ese contexto estalló esto, te insisto. 40 ciudades, más de 40 ciudades en Estados Unidos con toque de queda. Hay 15 estados que movilizaron la Guardia Nacional. Aquí es bueno señalar algo, porque siempre se habla de Guardia Nacional, de Fuerzas Armadas, no se entiende muy bien. Bueno, Estados Unidos es un estado federal y cada estado tiene un gobernador y tiene una cierta autonomía en determinados ámbitos. Cada estado individualmente tiene una Guardia Nacional que es una milicia, pero que está integrada por voluntarios. Y esa milicia responde solamente al gobernador, no al presidente de Estados Unidos, que es una autoridad federal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ha ocurrido es que esta Guardia Nacional generalmente es utilizada precisamente cuando la policía no es capaz de poder controlar disturbios públicos. Sin embargo, ahora Donald Trump lo que le está diciendo a los gobernadores es lo siguiente, es miren, si ustedes no ponen término a estos disturbios con la policía y con la Guardia Nacional, entonces yo lo voy a hacer por ustedes y en una situación bastante inédita voy a movilizar a las Fuerzas Armadas, que sí dependen de Donald Trump, y los voy a disponer en distintos lugares de Estados Unidos. De hecho, fíjate, él habló, lo siguiente dijo, dominar a los manifestantes, que él quiere una dominación total sobre las ciudades con una verdadera fuerza de ocupación. Ese es el lenguaje que se está utilizando en estos momentos en Estados Unidos. Oye, estamos hablando además de un país, Mauricio, donde estar armado en muchos estados es como salir con una gorra para el sol, salir con un par de pistolas que está mucho más naturalizado el uso de las armas de fuego. Claro, mira, lo que pasa es que todo esto, como tú bien dices, puede generar una situación realmente extrema, porque en Estados Unidos está la denominada segunda enmienda que establece el derecho a las personas para portar armas. Ahí te acuerdas que está la famosa Asociación Nacional del Rifle, donde está Chaplom Heston, claro, está Clint Eastwood también. La Sociedad del Rifle, claro. La Sociedad, la NRA, la Sociedad Nacional del Rifle. Y bueno, ellos defienden esto. Y obviamente en Estados Unidos estás hablando de una población civil que tiene acceso fácil a armas. De hecho, recordémonos los atentados que han ocurrido en distintos lugares, en colegios o lugares públicos, en Las Vegas. También fue un atentado bastante conocido, donde incluso hay personas que tienen armamento, que en muchos países son calificados como armamento militar. Entonces, la verdad es que si tú llegas y dispones a las fuerzas armadas, bueno, se puede generar una situación crítica. Ahora, Trump no puede hacerlo así nomás. Él tiene que invocar una ley que es del año 1807, que se llama Ley de Insurrección, que no ha sido invocada desde los años 60. Y esta ley permite a Trump directamente poder darle órdenes a la Guardia Nacional, que como habíamos visto depende en estricto rigor de cada uno de los estados de sus gobernadores, y no el presidente federal. Además, tiene la posibilidad que pueda disponer de fuerzas que son fuerzas militares, profesionales, entrenadas para la guerra, a básicamente realizar labores de orden público, con una población civil que tiene acceso fácil a armas. Entonces, obviamente... Una ley de 1807. La ley de insurrecciones de 1807 y permite precisamente en una situación extrema, ¿no?, de desórdenes públicos, de que el presidente pueda disponer de las fuerzas armadas que están básicamente para la defensa externa del país, para que actúen internamente. Pero te insisto, en Estados Unidos, sobre todo con la efervescencia y esta amplia disponibilidad de armas, eso puede generar una situación que es muy crítica. Mira, es tan crítico esto, y es tan peligroso que Andrew Como, que es el gobernador del estado de Nueva York, uno de los estados donde se ha podido observar una cantidad de manifestaciones importantes. De hecho, había, imagínense, la quinta avenida de tiendas de lujo que estaban siendo saqueadas. Él dijo, mire, gracias, pero no gracias. O sea, básicamente, señor Trump, no mande militares porque finalmente acá lo que tenemos son grupos acotados de manifestantes violentos. La gran mayoría de los manifestantes son pacíficos y además también le están diciendo, no solamente Cuomo, sino muchos otros gobernadores. En realidad lo que está haciendo Trump es tratar de revertir la situación que tiene internamente por el desastre del manejo del COVID-19. Estamos hablando de 100.000 muertos, estamos hablando de una cantidad increíble de personas contagiadas. Entonces, obviamente, él lo que está tratando de imponer es este discurso, entre comillas, de ley y orden para poder enfrentar de mejor forma unas elecciones que se le vieran complicadas en noviembre. Eso te iba a decir, además de todos los funcionarios del Pentágono, claro que es que el Ministerio de Defensa también están preocupados, ¿no? Y si el Pentágono está preocupado con lo que puede ocurrir y también teniendo en cuenta que Trump está perdiendo la reelección en noviembre según los principales estudios, a raíz de la pandemia, pero también a raíz de esto se puede producir ahí un caldo cultivo de violencia importante. Sí, obviamente. Bueno, además Trump está llevando una línea bastante peligrosa que lamentablemente uno ha visto en otros lugares. Fíjate que básicamente lo que él dice es que este movimiento, ¿no?, de personas indignadas que han salido en distintas ciudades de Estados Unidos a protestar, en rigor estarían articuladas. Y estarían articuladas por un movimiento de extrema izquierda, y ese movimiento de extrema izquierda él denomina que se llama antifa, ¿no?, que es antifascismo, o sea, antifascista. Pero la verdad que eso es un poco absurdo porque estos grupos antifascistas o los antifa no son grupos que estén estructurados, organizados, como decir, ¿sabe qué? La culpa de todo esto son los punk. Claro, hay mucha gente que actúa más o menos igual, que le gusta un tipo de cosas. O decir, claro, fueron los K-pop, pero nadie puede decir que el K-pop es un grupo organizado, estructurado, que tiene una mente maestra que está dando instrucciones. Además, fíjate lo peligroso. Él está diciendo, mire, yo voy a declarar, esto es tan grave lo que está pasando en Estados Unidos, que yo voy a declarar a este movimiento antifa como una organización terrorista. ¿Y quiénes son los miembros de esta organización según Trump? Todos los que salen a protestar. Entonces, por esa vía le pueden aplicar la ley antiterrorista, que es bastante dura en Estados Unidos, básicamente a cualquier persona que salga a protestar. Entonces, es una situación, como te digo, muy grave, muy preocupante. Es un polvorín que podría detonarse aún más. Y como te digo, hay que ver qué es lo que va a ocurrir durante los próximos días. Esto está en pleno desarrollo. Esto también es un resultado, creo yo, Mauricio, de un discurso de odio del presidente, que está desde antes que fuera presidente. Cuando se pone a hablar en contra de los medios de comunicación, se pone a hablar en contra de una raza puntual, como ocurrió con los musulmanes, y se pone a criticar, en el fondo, los sentidos más importantes de la nación estadounidense, que es el respeto a todos quienes llegaron al país a construir este país de inmigrantes. Y eso hace que surjan grupos de estos supremacistas de extrema derecha blanco. Y por otro lado, también surjan grupos radicalizados en contra de estos otros grupos. Y ahí está lo que está sufriendo a Estados Unidos también. Y además hay una confusión total, porque resulta que había una cuenta de Twitter de estos Antifa, donde se exaltaba la violencia y se llamaba a causar desmanes. Resulta que se acaba de descubrir de que esta cuenta, en rigor, estaba siendo manejada por un grupo supremacista blanco. Exacto. O sea, que era una cuenta, digamos, engañosa en ese sentido. Entonces, claro, acá hay un discurso de Trump que vino con el tema de atacar a los inmigrantes muy fuertemente y que obviamente ahora, bueno, está teniendo una repercusión también en las medidas que él está adoptando. Y además, yo creo que él de repente piensa, mira, se me fue bien con este discurso la primera vez, entonces ahora para poder ser reelecto tengo que profundizar, pero eso a costa de cuántas muertes. Y ese es el problema. Y esa es la situación que están viviendo en Estados Unidos que, como te digo, es bastante preocupante por las condiciones en las que se da. Sí, me acuerdo de una conversación entre Jimmy Carter y Trump que se hizo pública por la Newsweek y Trump le pedía consejos sobre China a Jimmy Carter. Tú sabes que Jimmy Carter en el año 79 fue el que reinició las relaciones diplomáticas con China. Entonces Carter le decía, mira, lo que pasa es que nosotros en 242, no sé cuántos, 272 años de historia independiente, hemos tenido solo 16 años de paz. Es el país que más gasta en guerra, trillones de dólares desde 79 en adelante y los chinos no han gastado nada, cero peso. Y los chinos han hecho todo y han construido carreteras, han ayudado a otros países, han hecho una gran política internacional distinta a la guerra, sino que la ayuda y mira cómo están los chinos hoy con esta pandemia, ¿no? Y mira cómo está Estados Unidos con esta pandemia. Sí, pero también hay que decir que el control estatal de China es brutal. No, no, hay margen de una dictadura que sea una dictadura o la otra. Estoy hablando de estrategia solamente de país. Pero los números de China tampoco son muy fiables. Yo creo que, es verdad, yo creo que China no es el mejor modelo para, digamos, señalar. Yo creo que hay otras democracias que son maduras, democracias donde, además, existe un grado de sensatez, que existe una visión de largo plazo en el sentido de decir, que estas diferencias sociales, la verdad, que le hacen mal a la democracia, no le dan estabilidad. La paz social que se construye a partir de la desigualdad, la verdad, que es una paz social de mala calidad, que es frágil, eso lo pudimos ver en Chile, ¿no? Y para poder construirla entre todos tenemos que hacernos cargo de la desigualdad en forma democrática, ¿no? Y eso también se vincula con lo que en Chile está haciendo el gobierno de Sebastián Piñera para los efectos de poder impulsar cierta normativa que básicamente lo que pretende es concentrar poder en contra de los derechos de los ciudadanos y sin controles democráticos que sean suficientes. Sí, yo cuando pongo el ejemplo chino te lo pongo a nivel de pelea de dos grandes potencias, la actual Guerra Fría, cómo un país se incendia en los cuatro costados con el mandatario que tienen y cómo otro país, con todas las diferencias que tenemos con ellos por su parte por ser una dictadura, aprovecha eso y mira lo que se puede venir ahora, ojo, lo que se puede venir con el proceso lento, sistemático, digamos, de ayuda que están haciendo los chinos con países como Ecuador, donde llegan con delegaciones completas a ayudar ahí. Bueno, también en Argentina hay que recordar que en contra de lo que ocurrió con Chile, fue el gobierno chino el que entregó una cantidad importante de ventiladores mecánicos. En Chile son ventiladores traídos desde China pero comprados en mercados privados, pero obviamente acá también a partir de la crisis del COVID-19 va a haber una reconfiguración en relación a cuáles son las potencias que van a predominar, ¿no? Sin duda. Y obviamente China lo que está tratando de hacer es instalarse en el primer lugar. La economía china en algún momento, todavía no lo hace, pero en algún momento muy próximo del tiempo va a superar el tamaño de la economía norteamericana y obviamente su red de influencia puede verse claramente robustecida a partir de lo que ha sido su conducta en la crisis del COVID-19. También el tema de la vacuna que ese también es otro megatema puede cumplir un rol muy importante en ese ámbito si es que finalmente los chinos son los primeros en obtenerla. Mauricio, el diputado Brito pasando a otro tema, está muy preocupado él como presidente de la Comisión de Defensa por esta ley de inteligencia que el gobierno le ingresó con discusión pero inmediata en medio de la pandemia un proyecto que se tendría que ver hoy llamado de seguridad e infraestructura crítica ¿por qué hay que tener cuidado y ojo con esto que va a ser analizado ahora como te decía por la Comisión de Defensa durante el día? Claro, a eso me refería hace un minuto precisamente acerca de proyectos como los que tú estás mencionando. Mira, en el contexto de la pandemia y mientras obviamente la atención de la opinión pública en general está en los temas de la crisis del COVID-19 parece que el gobierno dice esta es una muy buena oportunidad para tratar de pasar entre gallo y medianoche cierta legislación que es muy cuestionable. Esta legislación que es la ley del sistema de inteligencia del Estado la verdad es que es una normativa que es polémica ¿por qué? Porque reforma todo el sistema de inteligencia y además lo hace en términos tales que finalmente responden al gobierno de turno sin mayores controles democráticos que era también un poco lo que habíamos hablado hace un rato. Mira, acá existe una crisis en el ámbito de inteligencia que es evidente. No se detectó por parte de la inteligencia militar o directamente ignoraron lo que fue el milico gay que es este gran desfalco de los gastos reservados de las fuerzas armadas. Entonces ahí hay una muestra que no está funcionando el sistema. La DIPOLCAR la dirección de inteligencia policial de carabineros oye por favor falsificaban evidencia en el caso Huracán ellos falsificaban evidencia para imputar falsamente a personas sobre todo comuneros mapuches de delitos terroristas. Además, el megafraude del interior de carabineros ninguno de estos organismos lo logró detectar. Entonces, obviamente estamos en una situación que es compleja y que amerita un cambio. Pero ¿sabes cuál es el problema de este proyecto? Que no se hace cargo ni delimita bien los ámbitos de la inteligencia. Esto es súper importante porque, por ejemplo, en Chile existe la ANI, que es la Agencia Nacional de Inteligencia que depende del gobierno y esta ANI lo que hace es entregarle información para lo que es la implementación y también para el diseño de políticas públicas al gobierno. Paralelamente, existen todos los órganos de inteligencia de la Fuerza Armada. El Ejército, la FACH, la Armada, tienen cada uno de ellos organismos de inteligencia que básicamente lo que hacen es obtener información para poder resguardar la defensa nacional de amenazas externas. Y finalmente está la de Ipolcar, que es esta agencia de carabineros, que se supone que tiene que ayudar a la prevención del delito. Algo similar pasa con investigaciones. Acá lo que se pretende es eliminar esas barreras y decir, ¿sabe qué? Por ejemplo, los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas van a poder realizar acciones de inteligencia en el ámbito interno cuando haya una amenaza interna. Entonces vas a poder tener a gente del Ejército, del Armado, de la FACH, empezando a hacer seguimientos a miembros de una ONG, personas que sean parte de un sindicato o de cualquier estructura civil porque existe una amenaza a la seguridad interior. La verdad que esa es la lógica del enemigo interno, ¿no? Claro, que es la lógica que metieron los estadounidenses en la Escuela de América a todo el Ejército de Latinoamérica y mira lo que pasó después con los golpes de Estado, ¿no? Pero esta definición de infraestructura crítica es la que permitiría sacar al Ejército a las calles un poco lo que quiere hacer Trump ahora, porque es una definición que puede ser muy ancha además, ¿o no? Claro, mira, la norma de infraestructura crítica es una reforma que se estuvo discutiendo a partir de lo que ocurrió en el estadio social y lo que le permite básicamente al Presidente de la República dentro de sus facultades normales sin necesidad que haya un estado de catástrofe de emergencia de nada, ningún estado sin aprobación del Congreso finalmente. Claro, él puede por 30 días tener la posibilidad de llegar y decir ¿sabes qué? yo voy a destinar unidades de las Fuerzas Armadas para poder proteger una determinada infraestructura crítica. Acá hay dos problemas graves con el proyecto. Uno, la definición, el concepto de infraestructura crítica porque es tan amplio que en la práctica puede ser casi cualquier cosa. Mira, un supermercado puede ser infraestructura crítica, un mall, la oficina de una ISAPRE, la oficina de una FP, no sé, la oficina de una minera, ¿no? La casa central de CQM, la casa del Presidente. Bueno, claro, pero como te digo, acá hay una amplitud en la definición que obviamente da pie para cualquier cosa. Pero fíjate que va más allá de lo que uno pensaría porque infraestructura crítica ¿qué es lo que uno piensa? Instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, ¿no? No, acá es mucho más amplio. Pero también hay un problema respecto de la definición de qué medidas se pueden adoptar por parte del personal militar para resguardar esta infraestructura. Mira, te pongo un ejemplo. Ponte tú que llegan y dicen hay una torre eléctrica para ir a un ejemplo que sea claramente infraestructura crítica y una torre eléctrica que queda en medio de una población altamente poblada, con alta densidad. Puede llegar un mando militar y decir, ¿sabe qué? Yo para proteger esta infraestructura crítica necesito establecer un perímetro de 40 cuadras y sin estado de emergencia, de manera automática, tú vas a tener a toda una población civil a cargo de control militar. Esto también puede ocurrir en un supermercado que ya yo necesito 30 cuadras para poder resguardar el supermercado. Oye, en la práctica tú te puedes tomar un barrio completo con esta excusa con población militar en un contexto en el cual esta es una labor que le está vedada finalmente a las fuerzas armadas porque ellos están dedicados a la defensa externa. O sea, una protesta nacional como la que tuvimos, si la tuviéramos de nuevo en octubre cuando ya supongamos que la pandemia se descubrió el dominal contra la pandemia y se acabó la cuestión. Ojalá. Ojalá. El dominal. Se me cayó el carné con el dominal. Hay que ver cómo se dice dominal en chino. Oye, y podrían sacar entonces esta ley y se aprueba. Además, le puso sumurgencia. Hay un miedo de este gobierno de que vuelvan las protestas. Hay un miedo que la gente se vuelva a expresar contra este sistema y para que cambien muchas cosas en Chile, ¿no? Porque se podría sacar como tú dices bajo cualquier excusa ahora de infraestructura crítica el ejército ante una protesta. Pero obviamente tú llegas y quieres controlar una población sin necesidad de llamar a un estado de emergencia. Bueno, identifica un supermercado o una oficina, ocúpalo como excusa y establece un radio amplio y una fuerza militar. Oye, esto es un tiempo de paz. Como te digo, eso es una locura. Ahora, obviamente existe un temor y tampoco existe una voluntad de avanzar respecto a reformas sociales que sean sustantivas. Porque por una parte está esta agenda de seguridad de ley y orden como denomina Trump engañosamente. Bueno, pero por otra parte se supone que se iba a avanzar también en medidas para poder de alguna manera destrabar esta situación de desigualdad que existe en Chile y de abusos que son absolutamente generalizados y que están detrás del estadio social. En ese ámbito no se ha avanzado absolutamente nada. En ese ámbito no existen proyectos de ley con suma urgencia o discusión inmediata. Nada. Acá se está aprovechando la pandemia el quien vive para pasar entre gallo y medianoche esta legislación que finalmente lo único que hace es concentrar el poder en el gobierno de turno en contra de los derechos de los ciudadanos. No, claro. Si no tenemos fuerzas de orden que cumplan bien su misión para la cual están hechos, imagínate vamos a poner fuerzas armadas que no están hechas para esto a, entre comillas, mantener un orden público ¿qué va a significar eso, Mauricio? Oye, si Freddy lo que ha pasado en Chile no es normal. Ocupemos el caso de Estados Unidos que hablamos a un comienzo. Oye, han existido críticas respecto de lo que ha sido la actuación policial. Se está pidiendo que intervenga la Guardia Nacional pero yo no sabío que hayan 400 casos de personas que hayan perdido un ojo porque el personal policial está disparándole a la cara a los manifestantes. O sea, eso es impensado incluso en el ámbito de descontrol que existe en muchas ciudades norteamericanas. Pero acá esto pasó durante días consecutivos en distintos lugares del país en un periodo de varios meses y solo paró por la situación de la pandemia. Entonces la verdad que la actuación de nuestras policías dejan bastante que desear. No respetan ningún parámetro mínimo de respeto a los derechos humanos. Esto no significa validar la violencia o lo que es vandalizar algún lugar, etcétera. Otros países tienen la posibilidad de reaccionar obviamente de manera eficaz pero para reaccionar de manera eficaz bajo los estándares de una democracia necesitas policías que estén entrenadas, policías que estén sometidas al poder civil, cosa que ha no ocurrido durante las últimas décadas en nuestro país. Don Mauricio Daza ha sido un placer estar con usted nuevamente al son de Rage de The End of Machines de toda la radio del sistema y contra el sistema en la franja de Gaza. En contra de lo injusto del sistema obviamente el sistema democrático hay que defenderlo también con mucha fuerza y renunciar los abusos también con mucha no se si irá pero a lo menos con fuerza con la misma fuerza de Rage. Un poquito de rabia al menos. La rabia ya es mucho el abuso ¿no? Lo creo. Mauricio contigo también despedimos el programa así que muchas gracias por la sintonía nos encontramos nuevamente en esta semana junto a Stock disponible desde el escenario del poder y el proceso de mártir con Mauricio Daza en la franja de Daza. Chao Mauricio que estén muy bien. Chao que estén bien cuídense. Chao igual a ustedes gracias por la sintonía chao chao. Chao igual a ustedes Gracias por ver el video.